Wow, wow, wow Wow, wow, wow Dímelo, Roiggy, what it's gonna be? Yeah, yeah Si tú me quieres, yo te quiero Si tú me amas, yo te amo Si quieres guerra, pues guerreamos Si quieres infierno, vamos al diablo ¿Por qué nos peleamos? Si nos amamos ¿Por qué nos peleamos? Si nos amamos Pero no, 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 no me trates así Hay que buscar la manera de compartir Momentos bonitos between you and me Tú sabes muy bien what it's gonna be Tú sabes muy bien what it's gonna be La vida sin ti no sería lo mejor Si yo te pierdo sería lo peor Hay que arreglar el asunto mejor Y vivir nuestra vida feliz con amor Hay que arreglar el asunto mejor Y vivir nuestra vida feliz con amor Si tú me quieres, yo te quiero Si tú me amas, yo te amo Yo te amo Si quieres guerra, pues guerreamos Pues guerreamos Si quieres infierno, vamos al diablo Vamos al diablo Alguien Demuéstralo Amalos con todo el corazón No dejes que una discusión arruine todo Roy G Records Roy G Roy G